evitalacrisis.com episodio 257 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Evitalacrisis.com, el youtuber enmascarado con esto del coronavirus. Vengo hoy a contarte algunas cosillas. Vamos a ponernos un poco más aparentes. A ver, buenos días. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver, no sé este directo si lo vais a ver alguno, porque bueno, con todo este tiempo que llevo sin subir contenido, pues la cosa ha estado complicada. Pero bueno, este tiempo de ausencia aquí de YouTube, aunque he estado presente en el resto de cosas de Evitalacrisis, y vamos, si me habéis seguido tanto en el canal de podcast como en el blog, habréis visto que ha habido bastantes cambios. De hecho, el blog ahora mismo está caído gracias a SiteGround y bueno, pues así algunas cosillas más. En todo este tiempo he perdido a dos perrillos, he perdido a mi madre y a la vez, juntándose a estas desgracias, tenemos también la alegría de que mi gatilla ha tenido siete gatos, siete gatos pequeños que me van a acabar conmigo, van a acabar con mi vida. Pero bueno, vamos al lío. ¿Qué te quiero contar? Bueno, pues pasado todo esto, pasadas todas estas penurias, he tenido otras penurias más, en este caso relacionadas con Evitalacrisis.com. Yo sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, porque aquí no logré hacer un directo, lo intenté, pero la conexión que tengo es una verdadera ruina, por no decirlo más claro. Así que bueno, pues he tenido que esperar a hoy, que estoy por ejemplo en Aranda, que he tenido que venir a comprar para poder hacer el directo, porque desde mi casa es imposible. Contra ni más hacer otras cosas que tenía previstas, seguir haciendo los directos allí, a ver si mejora la cobertura, a ver si me llega la fibra, ahora mismo estoy con seis megas y bueno, pues es lo que hay. No puedo hacer nada más. Así que todo esto, ¿qué ha hecho? Bueno, pues que dejara un poco aparcados el tema de los directos y me centrará en la Academia de Cursos de Evitalacrisis.com, los cursos de Educación Financiera y Finanzas Personales. ¿Qué ha pasado? Que lo he lanzado y lo tenía en Bana Hosting, ya sabéis que siempre os recomiendo Bana Hosting, es el hosting donde yo tengo todas mis páginas web y me cambié a SiteGround para hacer este lanzamiento porque pensé que iba a ir mejor, al ser un servidor mejor pensé que iba a ir mejor. ¿Qué pasa? Que SiteGround me ha salido bastante rana, no por ellos concretamente, entiendo que tienen unos límites que no tiene Bana Hosting y las páginas allí se me han descuajiringado por completo, concretamente evita la crisis, ahora mismo si entras estará caída. Así que bueno, ¿qué pasa? Yo sigo recomendándoos de momento Bana Hosting, en SiteGround era una prueba también para probar otro hosting, también para poder comentaros, ya sabéis que yo... Vaya, la conexión vuelve otra vez a fluctuar, y eso que estoy narando, madre mía. Bueno, pues el fallo garrafal que he tenido con el lanzamiento este, ya sabéis que te cuento todo, lo que funciona y lo que no, y esto no ha funcionado, que ha sido el lanzamiento de mi Academia de Cursos. ¿Por qué? Fallo mío, sinceramente. Primero, por no hacer un beta testing del sistema. Esta vez lo voy a volver a hacer y lo voy a hacer mejor, voy a hacer ese beta testing para que lo probéis, así que si alguien quiere ser beta testing, perdón, beta tester de los cursos, pues ya sabéis, en evitalacrisis.com barra contacto, no sé si ahora funciona, pero en cuanto funcione, o me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y ya veremos cómo contactar, os apuntáis, me decís que queréis ser beta tester de la Academia, y en cuanto lo tenga, os contacto y hacemos esa sección de beta testing. Cuando veamos que todo funciona, pues ya haremos el lanzamiento para que no nos pase lo que ha pasado esta vez. ¿Qué pasó? Que como no hice esa sección de beta tester, no estuvimos probando la página, probando la Academia a saco a ver qué funcionaba y qué no, al final se acabó cayendo, y ahora mismo es lo que te digo, entras en evitalacrisis.com y lamentablemente está caída, hasta que SiteGround me la active, que no lo sé, ya les he mandado el correo, a ver cuándo me la activan. El soporte de SiteGround, el soporte normal es maravilloso, pero el avanzado, en mi experiencia personal, es lamentable. Y por ejemplo, con José Ramón no he tenido ningún problema, todo lo contrario, he intentado ayudarme en todo lo posible y... ¡Hola viajes locos! Buenos días, buenos días desde España. Pues he intentado hacer todo lo posible por él, perdona, José Ramón Padrón, que trabaja para SiteGround, es el pet gordo de SiteGround, y ha intentado hacer todo lo posible por lograr solucionar todos los problemas que he tenido y no ha habido forma humana. Al final he tenido que instalar un WordPress limpio y voy a empezar totalmente de cero. De hecho, cuando la activen, si logras ver este vídeo y entras y está activa, gracias a que SiteGround me la haya vuelto a activar, vas a ver que no hay nada de contenido. De hecho, por eso sigo con la promoción que tuve de lanzamiento a Rayida, que era toda la Academia de los Cursos, todos los cursos que haya, presentes y futuros, a un euro. ¿Por qué? Pues porque así me ayudáis vosotros a ir validando la idea, a ver qué os gusta de verdad, que realmente queréis estos cursos, y de ahí vamos a ir avanzando, subiendo el precio poco a poco, según nos vaya metiendo contenido y vaya metiendo todo lo que hay. Obviamente el precio va a subir para aquellos que se apunten cuando jodan con la conexión. Y si te apuntas a 5 euros, va a estar a 5 euros de por vida. Quiero decir, cuando tú te apuntes al precio en el que esté, tú tranquilo que a ti no te va a subir nunca. Y bueno, pues es lo que hay ahora mismo. Estoy, ya te digo, metiendo todo el contenido en un WordPress limpio desde cero para evitar todos estos problemas y por lo menos me ha venido muy bien para aligerar muchísimo la página, para aligerar muchísimo, he quitado un montón de plugins, he quitado un montón de scripts, he quitado de todo. Y poco a poco espero tenerla como estaba antes, no, mejor, bastante mejor. De hecho, hay algunas páginas que las he editado y las he mejorado, aprovechando esta ruina que he tenido. Así que bueno, pues espero que os gusten los cambios y tal. Como os digo, está fallando completamente ahora mismo. Cuando veáis que podéis entrar y podéis mirar las cosas, cualquier fallo que veáis, cualquier cosa, pues me la podéis decir, evitalacrisis.com barra contacto. A ver, son varios cursos, o sea, viajes locos. Son varios cursos que tengo de finanzas personales y educación financiera. Pues enseño todo el tema de educación financiera para la gente que quiere aprender un poco a manejar su dinero, a mejorar sus finanzas personales o las de su negocio y explico realmente todo lo que yo he ido pasando. Yo me he enfrentado a dos quiebras y bueno, pues he aprendido bastante finanzas personales por las malas. Y pues bueno, es una de las cosas que te voy enseñando y te voy enseñando cómo evito volver a tener una situación de estas quiebras y cómo puedes evitarlo tú y cómo puedes protegerte para que no vuelva a llegarte eso nunca o no te llegue jamás o cómo puedas salir de tus deudas. En fin, hay un montón de cursos de todo. Ahora mismo no, porque ahora mismo, ya os digo, con este fallo, pues no hay. Estoy metiéndolo todo y aparte estoy separando en dos proyectos diferentes para no mezclar cosas. Pero bueno, poco a poco va a ir estando ahí. Por eso ahora mismo está a un solo euro. A un euro todos esos cursos. Bueno, he perdido el hilo ya, no sé qué te estaba contando. Bueno, eso, que si entráis y vais viendo las cosas y veis algún fallo, pues ya sabéis, evitalacrisis.com barra contacto. Si tenéis alguna sugerencia, queréis que cambie algo, queréis proponerme temas, evitalacrisis.com barra contacto. Y de momento, mientras no puedas acceder a la web, podéis acceder, por supuesto, a mi canal de YouTube aquí, o podéis acceder a mi canal de podcast, que estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en todos los lados, estamos en todos los sitios. Viajes locos, pues en evitalacrisis.com barra alta, si funciona. No sé si ya estará funcionando, ya te digo, yo ya he solicitado a SiteGround. Si no funciona ahora, a lo largo del día, va a funcionar, va a estar... Madre mía con la conexión, porque lo estoy metiendo poquito a poco. Así que bueno, pues vas a poder apuntarte ya desde un euro en evitalacrisis.com barra alta, o entras en evitalacrisis.com y hay un botón enorme, gordo, que es... Pues eso, que es para que te apuntes, ahí te explico todo. Enseguida estará operativa, espero que salga un poco, porque últimamente me tardan hasta 12 horas en contestarme un ticket. Así que lo mismo no está operativo hasta esta noche, pero bueno, ya veremos. De cualquier forma, pues eso, muchísimas gracias. Esto creo que es algo que os tenía que explicar, igual que os explico cuando las cosas funcionan, os explico cuando no. Me ha salido totalmente rana, el fallo sí, vale, SiteGround tenía sus límites y tal, pero el fallo ha sido mío, por no probarlo antes y por no hacer las cosas como hay que hacerlas. Así que bueno, ahora las volveremos a hacer, las haremos esta vez correctamente, y de momento, pues para todos los que queráis apoyarme mientras tanto, pues ya sabéis, en evitalacrisis.com podéis apuntaros a los cursos a un euro que tendréis, todos los que ahora mismo no hay, todos los que va a haber en un futuro, que voy a meter todos los que ya teníamos, y todos los que vayamos metiendo nuevos. Y va a ser ese precio de por vida. Mientras te apuntes ahora, pues va a ser de por vida. Y si te apuntas cuando esté un poco más alto, pues vas a mantener ese precio. Pero nunca os va a subir, ya sabéis. Y así me apoyáis a ir saliendo otra vez, y cuando haga el relanzamiento otra vez, el tercer lanzamiento, esta vez esperemos que salga bien, y os lo diré. ¿Qué quieres ser betatester? Evitalacrisis.com barra contacto. Me lo dices ahí, y si queréis que hable de cualquier tema, que proponer algún tema para algún curso, pues lo mismo, evitalacrisis.com barra contacto. Si ya estás apuntado, porque ha habido gente que sí se pudo apuntar en la sección de tu cuenta, tienes una pestaña de soporte donde puedes dejarme las mismas preguntas y proponerme también ser betatester o proponerme temas nuevos. Y vamos a verlos todos. Así que bueno, pues yo creo que igual que os cuento lo bueno, hay que contaros también lo malo, en este caso, pues este fallo garrafal que he tenido, que ha sido mío, como compensación, pues seguís manteniéndolo del precio de un euro hasta que vaya metiendo todo el contenido. Ya sabéis, según lo vaya subiendo, el contenido va a ir subiendo el precio. Pero no para el que se haya apuntado antes, para el que se apunte en ese momento. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme, espero que esto os haya dejado claro lo que me ha pasado. Muchas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iVoox, muchas gracias por vuestros comentarios en iVoox, aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias por suscribirte, si no te has suscrito, aquí abajo, el botón de suscribirte. Suscríbete y serás mejor persona, podrás tener indulgencia penaria, se te perdonan los pecados. Así que bueno, pues nada, suscribiros y muchísimas gracias por todo en general, por apuntaros a los cursos a un euro, que me ayudáis más. Y nada más, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, nos escuchamos en el próximo podcast, ya sabéis, en Spotify, en iTunes, en todos los lados nos podéis encontrar. Y nos leemos en el blog EvitaLaCrisis.com en cuanto, pues eso, SiteGround nos deje volver a entrar. Muchísimas gracias por todo, hasta la próxima.